Más vuelve a ver la música, por favor. Que llévenme, que llévenme, por acercarte en el amor, no es para siempre, una palabra tuya, supo enamorarme, una palabra tuya, a quien supo matarme, fuerte. ¿A qué edad te vuelvo a recordar? ¿A qué edad conmigo nunca más? ¿A qué edad te quiero, te quiero? ¡Ay, junto a mí! 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 Y esa mujer nunca será... ¡En fin! ¡No! ¡No llegas a ese grito, la una! ¡Eso! ¿Por qué no me dijiste que me fuiste bien? ¿Por qué no me culpaste y yo no se encontré? Una palabra tuya, supo enamorarme, una palabra tuya, también supo matarme, fuerte. ¡A que edad te vuelvo a recordar! ¡A que edad te vuelvo a recordar! ¡A que edad te vuelvo a recordar! ¡Ay, junto a mí! ¡Ay, junto a mí! ¡Ay, junto a mí! ¡Ay, dentro de mí! ¡Ay, junto a mí! ¡Ay, dentro de ti! ¡Ay, junto a mí! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Los manos arriba! ¡Y eso! A todas las gente que vino, muchas gracias por colaborar Así es mi gente ¡Vale! Primero descansando aquí en los anillos Y para el menos con toda la gente que venga a los programas ¡Vale acá! ¡Como es! ¡Aquí es! ¡Oh! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Me vuelvo a recordar! ¡Aquí es! ¡Te quiero, te quiero! ¡Buenos aplausos para el maestro Nelson Leíster Que está haciendo sonido para los muchachos También para mi compañero Sebastian Betti